Mi nombre es Marco y el título de mi cuento se titula Ataque Pirata y quiero leeroslo. En un lugar, escondido entre los confines del mundo, había casitas muy bonitas que hacían el calzaje bonito. Entre toda esa calma vivían unos deondecidos que se alzaban felices en los verdes plazos. Allí nunca había guerra, pero tenían unos enemigos temibles, los piratas. A pesar de todas las preocupaciones de los piratas, los duendecitos vivían bien y no les faltaba de nada. Hacían comida sana y nutritiva y había restaurantes en abundancia. En este momento estarán los piratas haciendo planes para atacar, dijo un duende porcudo con mucho enfado. En esta época no tenemos armas para protegernos y los piratas nos las robaron, dijo un soldado enfadado. A la mañana siguiente vino el ataque pirata. Los piratas eran amantes de la guerra, pero en la pelea algo no fue bueno para los piratas. Apareció un mago que poco antes había hecho amigo de los duendes y una pesadilla para los piratas. Los piratas, teniendo que el mago los exquisaría, huyeron gritando de terror. Se hizo una felicidad gigante entre los duendes. Al mago le dieron buena comida y buena ropa y pronto llegó la noche y los duendes se fueron a dormir. Pero el mago se puso a estudiar con una bola que controlaba a los piratas. ¡Mira, mira! Van a venir los piratas de nuevo, dijo el mago con una risita burlona. Pero lo que no le gustó al mago fue que los piratas habían traído a alguien muy especial, a una de las más feroces, balbadas y grandes de las criaturas fantásticas. Los piratas van a atacar con el más feroz de los monstruos, dijo el mago. O las duendes sí que estaban mal. ¡Socorro! Gritaba alguien. Los piratas llegaron en sus grandes y dorados barcos haciendo islas de oro en el mar. Los piratas parecían contentos que cantaban esta canción. Somos los piratas más temibles de los cuerdos. Tomamos cofres y dinero. Cuidado que llegamos, ya os atacamos. Y dicho eso, dejaron sus fascinantes barcos parados en el puerto y todos se preguntaban quién iba a ganar. Cuando los piratas iban a atacar, vieron que el mago tenía al monstruo y lo estaba metiendo en una caldera que hervía. Los piratas se marcharon y no volvieron jamás. Hola, soy Raúl. Este es el cuento mío y de mi grupo que se titula El problema de los topos. Lo hizo Raúl Sando Mepel. Había una vez, en Semana Santa, un grupo de topos que estaban en su topera. De repente empezó a llover. Las tuberías empezaron a desbordar. Pobrecitos los animalillos. Se tuvieron que ir de su casa. Caminaron y caminaron, pero no conseguían un sitio sin piernas. ¡Traedme comida! Dijo el rey peludo, grande fe y mandado. No hay, dijeron los topos. Buscaron y buscaron, pero de repente se desapareció un dinosaurio. Empezaron a aparecer unos, dos, tres, cuatro, cinco dinosaurios. Muchísimos, muchísimos. Cuando se dieron cuenta, dijeron, ¡Es verdad que podemos excavar! Gritaron. Excavaron hasta que llegaron a una casa donde una niña le dio de comer, de beber y le puso una estufa a los topos que pasaban por allí. Pero una niña el rey le dio comida envenenada. El rey se murió y lo enterraron en el jardín de la niña. Decidieron que el que haga los mejores actos en un día sería el rey. Un topo buscó comida para el invierno. Otro lo mismo, pero también ayudó a los mayores. El tercero construyó una escuela donde les enseñaban. Hicieron votaciones y ganó el tercero. Todos se pusieron de acuerdo. Montaron pasillos con alfombras, muchas flores y una comilona para celebrar que hay un nuevo rey. Nuevo rey. Y los otros dibujos son hasta los topos que están intentando buscar una casa, el dinosaurio que lo persigue y el rey enterrado. Yo me llamo Inés y soy del grupo 3. Y este es mi libro que os lo voy a leer y se titula Leiré la Calamera. Había una isla habitada, unos piratas que buscaban un tesoro. Luego vinieron otros piratas que buscaban el mismo tesoro. La isla calavera que así es como era conocida en el mundo pirata. Era visitada con frecuencia por todo tipo de piratillas y bribones de todo tipo. Paraban para descansar, llenar sus bodegas de comida y bebidas para sus largas travesías. En las que asaltaban otros barcos y robaban, peleaban para conseguir tesoros de todo tipo de riquezas. En la isla calavera también hablaban sobre sus batallas intentando conseguir fama y quienes les oían les tuvieron miedo. Los más conocidos y temidos eran el pirata Barbarroja y su tripulación y el pirata Barbarazul. Este es el pirata Barbarazul y este es el pirata Barbarroja. Todos ellos oyeron hablar sobre un gran tesoro que se escondía en la isla. Pero nadie sabía dónde se encontraba. El pirata Barbarroja estaba tan borracho que se fue a la playa a dormir. Cuando se despertó estaba dentro de una cueva a la orilla de la playa. Oyó unas voces al fondo de la cueva y se metió dentro de ella. De repente la arena se le hundió a sus pies y se cayó dentro de un agujero. Menudo golpe. Miraba estrellas por todos sitios o eran luces. En su cabeza brotó los ojos y no se creía todo lo que veía. Las estrellas eran los diamantes y las luces eran las monedas que brillaban. Era el gran tesoro de la isla Calavera. Lo había encontrado. Y este es el tesoro. Y mis comientes han ido muy mal. Te ayudo. Tened con el grupo 4 y en mi libro se titula Las chicas super guays. Había una vez cuatro chicas que se llamaban Teresa, Lorena, Paula y Valeria. Teresa era muy ordenada, Lorena presumida, Paula graciosa y divertida. Y a Valeria le gusta jugar al fútbol y al baloncesto. Un día a Paula se le ocurrió la genial idea de irse juntos de vacaciones en verano. Pero como aún no era verano, no fueron. Teresa tenía un perro pequeño que se llamaba Willy. Lorena, uno más pequeño que se llamaba Pupi. Paula, una perra que se llamaba Kira y era muy juguetona. Y Valeria, otra perra que se llamaba Dama. Nos fuimos a la playa con los perros y a la perra de Valeria se la llevó una ola. Y se asustó mucho. Pero Paula, como nadaba genial, se tiró al agua sin pensárselo dos veces y la salvó. Más tarde se fueron a dar una vuelta al parque con los perros y allí había un escampado donde jugamos con los perros tirándole una pelota pequeñita y ellos iban a buscarla y nos la traían de vuelta. Al día siguiente nos fuimos de compras y Teresa se compró una falda, unas camisetas de asidas y unas zapatillas muy bonitas. Paula se compró un pantalón corto y un top que le quedaba genial. Lorena se compró un jersey y unos zapatos de tacón muy chulos y Valeria una gorra de rapera y una camiseta que tenía dibujadas unos colitos con gafas. Dijo Valeria, ¿por qué no vamos al cine, chicas? Y Lorena dijo, no me apetece mucho ir al cine. Valeria dijo, pero hoy ponen la peli Big Year Six. Sí, dijeron todas, dijo Paula, eso es una idea genial. En el cine Valeria desapareció y todas nos levantamos de las butacas y fueron a buscarla. Cuando llevaban ya un rato buscando, por fin la encontraron. Estaba en una tienda comprándose unas gafas que había visto y le gustaban mucho. Después, como ya era tarde, se fueron a tomar un chocolate caliente. Mi nombre es Carmen y soy del Grupo 5. Yo os voy a leer mi cuento. Se titula Los Mejores Amigos. Érase una vez una ardilla se llamaba Peludita. Es una ardilla muy buena, era de color marrón y es muy comilona. Un día por la mañana la ardilla se fue al bosque a por bellotas. Se paró en un árbol para comer las bellotas. El árbol era mágico. El árbol era de varios colores. Y se llamaba la atención. La ardilla se asustó porque el árbol le empezó a hablar y a decirle cosas. Y se fue. Fue a los árboles pero había ardillas y no le dejaban estar. La ardilla se tuvo que ir al árbol de antes. El árbol le dijo, Hola, ¿tú aquí otra vez? Sí, dijo Peludita. ¿Quién eres? ¿Quieres que salga y me convierta en una ardilla? Como tú, dijo el árbol. Vale, dijo la ardilla. El árbol se convirtió en una ardilla. La ardilla también hablaba. La ardilla y el árbol se fueron a por bellotas y jugaron. El árbol le dijo trucos a la ardilla y luego el árbol y la ardilla se fueron a un árbol a comer las bellotas. Cuando acabaron las bellotas se hizo de noche y la ardilla y el árbol se despidieron. Entonces pasó una estrella fugaz y el árbol pidió que se volvieran a ver porque la ardilla y el árbol se hicieron amigos. La ardilla no pidió ningún deseo porque no vio a la estrella fugaz, sino también pediría eso. Días después se le cumplió el deseo y la ardilla siempre, todos los días por la mañana, iba por bellotas y siempre fueron amigos. Los distinguía porque el árbol era de diferentes a los demás, porque era de varios colores. El árbol a su vez, siempre que la veía, le decía hola. Así es como se convirtieron en los mejores amigos del mundo. Y soy del grupo 6. Os voy a leer mi cuento que se titula Las mariquitas miedosas. Hace 20 años o más, en un bosque verde y grandifundoso, dos mariquitas pequeñas y coquetas se paseaban por el bosque. De repente, vieron un pájaro que se tiraba en picado hacia ellas. —¡Socorro! —gritó la primera mariquita, que se llamaba Elisa. —¡Vamos a morir! —dijo la segunda mariquita, llamada Elisa. El pájaro se posó justo al lado de las mariquitas y les dijo —¡Tranquilas! Solo os voy a avisar de que estéis alerta, porque en este bosque hay muchos peligros. —¡Uf! Menos mal que nos avisaste! —dijo Elisa. Y se fueron a dormir. Al día siguiente fueron caminando por un viejo sendero. Después de un rato, escucharon un ruido, algo como un grr. Las mariquitas se asustaron y gritaron. —¡Auxilio! Todos los días les pasó lo mismo hasta que Elisa dijo —¡Siempre tenemos miedo! No podemos ser tan miedosas! —¡Tienes razón! —dijo Elisa. Y al día siguiente fueron por el sendero y descubrieron que el ruido eran dos ramas atrascarse. Les dio tanta risa que se cayeron de espaldas. —¡Ja, ja, ja! —se rió Elisa. —¡Je, je, je! —se rió Elisa. —Pues sí que somos miedosas —dijo Elisa. —Tenemos que preguntarle al gran búho cómo podemos hacer para dejar de ser tan miedosas —dijo Elisa. Y se fueron a casa del gran búho, al gran árbol. El gran búho les dijo que no había jarabe. Lo único que podía hacer era decirles que tenían que pensar en ser valientes. Y las mariquitas se fueron. Se fueron a una parte del bosque a la que todos temían. A las que todos temían. Escucharon un ruido y siguieron. Temblaron de miedo y siguieron. Vieron bichos horrorosos y siguieron. Así hasta que atravesaron la parte del bosque. Entonces se dijeron. Ya somos valientes. Todos los amigos celebraron una fiesta. ¡Qué bien! Colorín colorado, este cuento se ha acabado.